Bueno, Celeste, gracias por recibirnos acá en tu camarín. ¿Cómo estás viviendo esta temporada? Fantástica, ¿no? Sí, bueno, vos mismo lo dijiste, estamos re contentos. Ahora justo, bueno, tuvimos cuatro nominaciones para los premios Vox, como mejor cantante, mejor bailarina, mejor dirección y mejor humorista. Y bueno, obviamente Lizzy lo ganó, se viene ganando todo, siempre a raza, en Carlos Paz, es muy querida, la gente la ama. Y venía haciendo un éxito ya con la gira anteriormente con el Unipersonal y ahora nosotros nos unimos a ese éxito que viene haciendo, ¿no? Así que estamos muy contentos y con muchas ganas de seguir porque vamos a estar hasta el 6 de marzo en el Teatro del Sol. Ahora vos desde muy chiquita estás acostumbrada a esto, ¿no? Venís de familia de bailarines, ¿es correcto esto? Yo te estaba hablando de eso con Lizzy hace un ratito porque siempre nos juntábamos, tomamos mate, nos quedamos como media hora pabeando hasta arrancar la función. Así que sí, le venía contando que yo a nivel popular, el año pasado fue como un poco el boom, ¿no? Pero vengo laburando en teatro hace muchísimo tiempo, hice muchas temporadas y eso también habla bien de uno porque a través de audiciones y un montón de cosas fui quedando y fui laburando sin necesidad quizás de recurrir al medio, que si bien es muy importante porque la televisión es masiva y es importante también hacer conocer el laburo que uno hace. El teatro quizás no tiene tanto caudal de gente, pero a lo que voy es que el teatro es impagable, es hermoso, el aplauso de la gente, el contacto directo, es algo que disfruto todos los días y la verdad que no lo cambio por nada. Estamos muy contentos, de verdad, esta obra para mí es mágica, somos cuatro personas en escena, somos muy poquitos, pero es muy efectivo lo que cada uno hace dentro del espectáculo, teniendo también la posibilidad de cantar, actuar, bailar, hacer todo junto. Y está bueno también el hecho de unirnos a la historia de Lizzie, Lizzie está contando una historia de su vida, de sus principios hasta ahora, hasta la actualidad, y meternos en su vida y actuar en ciertas partes y no todo que sea contado, sino también interpretarlo y que la gente lo viva ahí y nos trasladamos a diferentes lugares sin tampoco recurrir a tener que cambiar el fondo y que esto y que lo otro, o sea, con tan pocas cosas uno ya puede trasladarse a lugares tan distintos, ¿no? Así que bueno, yo la verdad que estoy muy contenta y me parece que elegí lo correcto. Estar en esta obra, si bien tuve muchas propuestas, yo creo que era esta. Ahora, ¿qué tema no este de los artistas? Porque vos misma decís, tuviste muchas propuestas, y uno no sabe hasta antes si va a ser un éxito o no, a veces elegís uno. No tiene como esa corazonada o esa cosa de... Es por acá. Yo sé que Carlos Paz es un lugar que últimamente viene siendo el lugar para elegir teatro, y la gente lo está eligiendo. Hace bastante tiempo ya. Siempre hacía temporadas en Mar del Plata, y si bien me encanta y la costa es hermosa, un poquito se está empezando a dejar de lado y está empezando a ser este el campo absoluto, prácticamente lo que son las obras de teatro. Hay muchísimas, hay muchas competencias también, por eso hay que estar preparado y hay que estar armado con un buen espectáculo, y creo que lo tenemos. Hoy la gente no va a ver cualquier cosa, ya es más exigente y está bueno. Tal cual, tal cual. No, no, eso está buenísimo. No se pasa por el lado de la exigencia, sino por una cuestión de elección. A ver, no tienen plata como para pagar 62 obras. Entonces, van a elegir dos, tres, cuatro obras, quizás, en toda la temporada, y una de ellas es la nuestra. Tenemos segunda, tercera opción capaz. Y eso está buenísimo. Está muy bueno. Bueno, el teatro es lo que más te gusta. ¿Te acostumbraste a este medio de la televisión, donde por ahí estás más expuesto, de cualquier cosa que hagas o dejes de hacer, está en materia de discusión en 20 programas de televisión? Tampoco sí te acostumbrás, pero es hasta lo que uno quiere dar también, ¿no? Uno se puede abrir para que la gente lo conozca. Si bien, por ejemplo, no sé, me tomo un taxi y me preguntan, ché, ¿cómo estás con Alejo? Ponle ahí tu relación con Alejo y tu papá y qué, esto, qué, esto. ¿Cómo conocen? Mi relación o saben cosas que yo digo, capaz que ni se las conté a una amiga, a mi prima, y lo sabe el taxista. Eso es medio loco. Ya igual un poquito me empecé como a acostumbrar. Pero bueno, también es lo que uno quiere, hasta lo que uno quiere dar. A veces yo soy media reservada en un montón de cosas también, más que nada por mi relación con mi novio, que es una persona cero pública en ese sentido, y yo sí, y al serlo, preservo un montón de cosas. Pero bueno, yo creo que igual la gente entiende todo y está bueno también, y lo veo a la hora de entrar al Twitter y las redes sociales y todo eso, y se ve una respuesta re linda por parte de la gente. Como que me apoyan, así que estoy re contentada. Ahora, hace algunos años decías, es muy difícil tener un novio celoso o una pareja celosa, es imposible en tu profesión. Sí, sí, pero por suerte no la tengo. Al contrario, no solo que me apoya, sino como que me ayuda un poco también a seguir con todo esto. Me da ganas, me da ganas porque, qué sé yo, al estar bien con una relación, estás bien con todo, ¿no? Es como que ya estás contenta y eso se traslada en el escenario, se traslada en la vida, se traslada en todos lados. Así que sí, y por ende también yo soy igual y trato también de acompañarlo. Él viaja mucho y, bueno, nada. Si bien no puedo ir con él por una cuestión laboral, él lo entiende y yo también entiendo que tiene que viajar. Y, bueno, es así, hay que entender todo. Muy bien. Momento del chivo, invitemos a la gente. Bueno, los invitamos a todos al Teatro del Sol. Estamos de martes a domingo. Doble función los fines de semana, de jueves a domingos. Doble función 22.30 y a las 12.30 horas. Y a las 22.30 tenemos martes, miércoles y... No, martes y miércoles. Nada más. Y domingo, y domingo. Se hice un quilombo ya. Es como que van variando los días, me diste una cosa así. Rara, ustedes vengan, no importa. Un momento los van a encontrar. No importa, pero en algún momento vamos a estar entre ese rango horario. Así que, bueno, los esperamos a todos. Gracias por la amabilidad. Bueno, gracias a vos. Un beso. Chau. Bueno, gracias.